Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, hoy me quiero convertir en VTuber, así que les quiero mostrar paso a paso cómo es que he hecho para poder convertirme en VTuber, o al menos dar los primeros pasos para ello. Si tienen alguna duda, pueden dejármelo acá en la parte de abajo de los comentarios, pero sin decir más, vamos a ello. Antes que nada, tenemos que descargar este programa que se llama Beattube Mini. Es súper fácil de encontrar, nada más en cualquier buscador lo pueden descargar. Después de eso, vamos a necesitar nuestro avatar con diferentes rostros, con diferentes posiciones de los ojos, de la boquita, ¿verdad? Para que la abra y la cierre. Después de eso, vamos a abrir nuestro programa de Beattube Mini y vamos a colocar en la parte de arriba, en las pestañas que aparecen ahí, como unas caritas, a nuestro personaje. Vamos a colocar diferentes caras para que nos dé el efecto de que nuestro personaje esté hablando. Y cuando hablo, pues también va a hablar lo que es mi personaje. Y así es como, pues, hacemos hablar a nuestro personaje de VTuber. Después de eso, vamos a abrir nuestra aplicación de OBS Studio y vamos a hacer una captura de juego. En modo, vamos a colocar como captura de ventana específica. Y en ventana, vamos a tener que buscar donde está nuestro Beattube Mini. De ahí, vamos a darle en permitir transparencia para que nuestro personaje aparezca solamente él y no nos aparezca el fondo. Si en dado caso vemos que no nos aparece nuestro personaje, podemos apretar, podemos seleccionar y deseleccionar el modo de captura SLI, que es un truco que a mí me funciona cuando a veces no aparece mi personaje. Por cierto, amigos, déjenme nada más aclarar de que, pues, este personaje no lo he creado yo. Lo ha hecho una gran artista que se llama Moon, de la cual estaré dejando sus redes sociales por acá para que la puedan buscar y le puedan cotizar si tienen alguna duda con algún personaje. ¡Gracias! ¡Gracias!